Vamos a regresar a Paseo del Alto, les decía, con nuestro compañero Luis García, que está en la línea telefónica, porque ha venido progresando esto. Una fuertísima, fuertísima movilización en Apaseo del Alto con motivo del asesinato de José Remedios Aguirre Sánchez, candidato a la alcaldía de Apaseo del Alto. Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas? Pues sí, se deja ver que después de tres horas, en estos momentos acaba de ser levantado el cuerpo del candidato José Remedios, quien será trasladado al servicio médico forense para practicarle la necropsia de ley en la ciudad de Zelaya. Correcto. Nos comentabas ahí en nuestro cuadro de diálogo, de comunicación que utilizamos, ¿hay una fuerte movilización, Luis? Sí, 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 hay una fuerte movilización de los tres niveles de gobierno, Javier. Un helicóptero de la Policía Federal estuvo sobrevolando aquí toda la zona aledaña a donde ocurrieron los hechos por varios minutos, por varias horas, Javier. En estos momentos, te digo que se acabaron de llevar el cuerpo del candidato. Correcto. ¿Hay alguna expresión, ya hay alguna postura por parte del gobierno municipal, al menos? No, 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 fíjate que precisamente en estos momentos me traslado a la presidencia municipal, a ver si logramos obtener alguna postura del gobierno, pero no, no, hasta el momento no hemos tenido una visión del gobierno, Javier. Y déjame comentarte un dato importante, donde en los hechos hubo dos personas lesionadas, un hombre y una mujer, quienes resultaron lesionados por los impactos de arma de fuego. Correcto. Habrá un poco de los hechos, ya se sabe, ¿se conoce un poco más, Luis, de lo que ha ocurrido o de lo que ocurrió en el momento en el que fue ejecutado? Sí, fíjate, Javier, ya platicando aquí con la gente, con vecinos de aquí, de la zona centro donde se encuentra el parque ecológico, nos comentaban que el candidato efectivamente ya estaba haciendo proselitismo en el parque ecológico, Javier, donde en esos momentos que se estaban algunos maestros jubilados y algunas otras personas realizando ejercicios donde acudió con su equipo de campaña a hacer proselitismo, a pedir el voto de la ciudadanía, Javier. Y al momento de salir, mencionan que dos hombres se acercaron al candidato y le comenzaron a disparar para rápidamente darse la fuga. Ahora, ¿los lesionados son víctimas colaterales? ¿Iban con él o eran transeúntes? ¿No sabemos? Hasta donde tenemos conocimiento, Javier, esto no ha sido oficial ni nos lo han comentado las actualidades, pero la gente dice que sí es gente de su tipo de campaña, sí iban con el candidato haciendo el proselitismo en el parque. Ok. Ahora, importante también, Luis, un poco del antecedente de José Remedios Aguirre. Veíamos por aquí que te ascendía ya la información, así nos la confirmaste tú. José Remedios Aguirre fue director de Seguridad Pública en Apasó del Alto. Sí, sí, sí. Efectivamente, él fue director de la corporación en la administración 2012-2015, Javier, con Jaime Hernández Centeno de Movimiento Ciudadano, precisamente, pero fue destituido debido a que no aprobó los exámenes de control de confianza, entonces, pues dejó el cargo del director, Javier. ¿Y después de esa etapa, se le conoce alguna otra actividad pública? No, 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 después estuvo militando en el Movimiento Ciudadano, Javier, pero pues en estos jalones políticos decidió irse a Morena y es cuando ya es hoy candidato a la alcaldía. Pero no, 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 hasta el momento no se le conoce alguna otra actividad política o en la administración, más que esta que estamos comentando, que era director de la corporación de policía. Correcto, Luis. Pues vamos a seguir en contacto, digo, ya la información que vaya surgiendo, la vamos a estar actualizando en el portal de Zona Franca. Ya tenemos como nota principal este lamentable suceso, donde, pues, Guanajuato ya entra a la dinámica nacional, donde, pues, ya se cuentan por decenas los candidatos que han sido agredidos de alguna manera, atentados contra su vida, algunos ya han fallecido. Estaremos revisando esa cifra. Guanajuato ya está prácticamente inmerso en esta misma dinámica. Luis, una parte también importante es lo que se vivió durante la noche de ayer jueves y la mañana de ayer viernes. Hacías un recuento aproximado de cuántas ejecuciones se habían ocurrido en la zona Laja-Bajío. Sí, Javier, fíjate que también es lamentable esta situación. Ayer por la noche y madrugada del día de hoy se vivió una jornada, pues, violenta, donde se registraron nueve ejecuciones. Javier, déjame decirte que de esas ejecuciones tres fueron en Celaya, cuatro en Apacio del Grande, una en Salvatierra y una más en Cortazar, Javier, pues, donde se registraron los hechos violentos. Correcto. Pues, bueno, Luis, seguiremos informando. Muchas gracias por el reporte. Gracias. Buenas tardes. Pues, bien, eso es lo que...